El libro es un libro para listos, esto es verdad, pero desde luego me dirijo a un espectador generalista que ve todo tipo de televisión, pero que es capaz de entender que si tiene más pautas, y más datos, y más mensajes, y más conocimiento sobre cómo se hace la tele, y por qué, y quién la hace, va a haber una mejor televisión, o al menos va a conseguir que la televisión le resulte beneficiosa y no perjudicial. Entonces ese es mi espectador, ese es el espectador al que yo voy dirigida, al espectador o al lector en este caso. Yo he intentado que sea un lenguaje muy televisivo, muy fresco y muy desengrasante, precisamente para que el lector esté entendiendo lo que digo, es decir, entienda que estoy hablando de tele, de la tele que él ve, y de una tele de masas, desde luego, sí, sí, esa es mi intención, vaya. Yo tengo esa frase en Twitter, que a mí me gusta la tele, yo insisto mucho, yo he trabajado en televisión y hace mucho tiempo ya que la tengo como objeto de análisis, y yo creo que la tele es mágica si se usa bien por los dos lados, tanto como receptor como como emisor. Lo que pasa es que el problema está en que cuando esos dos lados no confluyen, no hay connivencia entre ellos, tenemos un problema. Pero si la tele como instrumento es un instrumento maravilloso, si tú la dotas de buenos contenidos y haces una cosa que te pueda divertir, que te pueda interesar, que te pueda informar, que te abra ventanas al mundo, que te dé una buena calidad en ficción, que te dé un buen informativo, que te entretenga incluso con algún programa que muchas veces está denostado, porque a mí lo que me preocupa de la televisión es que todo forme parte del mismo modelo de comportamiento televisivo, que sea la misma praxis para todo, que se haya colonizado un poco la parrilla con estas malas praxis televisivas que se llevan a cabo. Eso es lo que más me preocupa a mí como ciudadana y como periodista, como espectadora.